bueno buenas a todos en su juan pues en el día de hoy les voy a enseñar pues un tutorial de cómo yo hago mis sprites y los animo en adobe anime así que bueno pues primero utilizo este programa que se llama fire alpaca que es el que me va a ayudar mucho a lo que es dibujar si usted ustedes pueden utilizar diferentes programas o pueden hacerlo directamente desde el lado de anime pero pues en el día de hoy pues vamos a mostrar el proceso de cómo hago cada spray ok así que bueno empezamos pues creando un nuevo lienzo yo lo tengo así así que bueno vamos a mostrarlo voy a agarrar pues una imagen de referencia a ver por ejemplo no sé vamos a agarrar por aquí vamos a hacer algo nuevo así que agarremos esto que dice hace mucho aquí muy bien así que bueno la agarramos con control se la copia y la pegamos por acá muy bien así que bueno esto se pegó en una capa diferente así que la vamos a modificar aquí se le va a mover la opacidad y pues le damos doble clic y acá le vamos a dar capa de borrador porque porque mira digamos llegó a estar aquí y si a ver como por ejemplo vamos a hacer un circulito está un poquito feo después lo hago mejor y agarramos esto por acá le quitamos la capa de borrador y digamos que cuando le vamos a dar con algún baldecito pues miren lo que pasa digamos vamos a rellenar esa parte sólo se va a rellenar esto como si tuviera esto por acá entonces no nos va a gustar mucho esto si le quitamos lo de capa le ponemos lo de capa de borrador mira ya se ve ya se genera todo esto así que bueno probémoslo y hagamos una nueva capa ok aquí pues lo tenemos un poco chiquita así que bueno vamos acá transformar lo volvemos un poco más grande ahí así que bueno pues a ver voy a hacer como adelantar esto pues porque para que no se coman todo el proceso de cómo dibujar esto así que bueno hacer como una mini pausa por acá y pues les voy a ir mostrando cómo va quedando que así que uno vamos a hacer pues primero lo que siempre hago es la cabeza así que bueno vamos a la cabeza y pues nos vemos ahorita cuando les para cuando les diga un pues un paso importante ok mira aquí ya hemos hecho como parte de la cabeza porque no hice todo a ver porque yo no hice todo el cabello completo porque me va a tocar hacer esta parte del cabello en otra capa diferente porque cuando la vayamos a animar si lo hacemos todo en una sola capa nos va a quedar horrible y se nos va a combinar todo o sea el cabello va a quedar así como que adelante lo que es el cuerpo y eso es lo que no queremos queremos que el cabello que atrás del cuerpo para que nos dé ese efecto como de que el cabello pues va atrás así que bueno aquí pues esperen pues elijo unas cosillas por acá y pues a ver les recomiendo muchísimo que cuando dibujen lo hagan por capas que así es mucho más fácil hagan un montón de capas váyanlas combinando si saben dónde queda la opción de combinar en sus programas de dibujo o en adobe o en adobe donde donde lo estén haciendo como yo acá o sea aquí pues voy a hacer esta capa aparte para poderlo animar bien en el adobe así que bueno espera una suerte así que un poquito raro pero igual no importa vamos esto por acá queda raro así que bueno esta capa pues por ahora no les pongo nombre ustedes pueden poner nombre como esto no sé cara mechones pelo después que torso y eso así que bueno ahora lo que vamos a hacer pues es los ojos de nuestro personaje recomiendo hacerlo pues en una capa diferente para que se les haga muy fácil porque si lo ponen en la cabeza si van a utilizar la misma capa de la cabeza se les va a ser muy difícil porque les va a tocar obligatoriamente cambiar los ojos o cosas que pasan así que bueno esto lo ponemos por aquí y de bueno voy a seguir con mi time lapse que ya les dejé la sugerencia de que dejen todo separado por capas los brazos las manos la cabeza los ojos cosas adicionales que tengan que ustedes quieran animarlo entonces por favor déjenlo en capas así que bueno aquí pues voy a seguir dibujando y pues ya les voy mostrando cómo va quedando el resultado final lo que y Gracias por ver el video. 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 No voy a guardar esto para que conserve su tamaño original. Bueno, aquí estoy grabando esto. Así que bueno, vamos a acá donde guardamos nuestro sprite con sus capas separadas. Vamos por aquí. Y aquí está todo separado. Así que bueno, abrimos nuestro Adobe Animate. Esperen, verifico una cosita. Así que bueno, aquí recuerden. El tamaño debe ser 1280 x 720 y recordar que los fotogramas siempre deben ir en 24. Así que bueno. Aquí pues ya tenemos nuestros espacios. Esperen que la línea de tiempo siempre se me termina moviendo. Así que bueno. Lo primero que vamos a hacer es aquí donde dice insertar vamos a nuevo símbolo. Le vamos a poner pues el nombre de nuestro personaje. Y mira, como esto lo estoy haciendo especial para un juego que se llama Friday Night Funkin. Ya muchos lo conocen. Así que bueno. Le vamos a poner idle. Ahorita van a saber por qué esto. Y bueno, aquí ya está todo creado. Lo que vamos a hacer es vamos aquí y vamos a colocar cada una de las partes en orden. Bueno, desde la que está acá, desde 06 o como ustedes la hayan organizado hasta la última. Así que bueno, vamos a ir colocándola y todas separadas por capas. Muy bien. Aquí vemos si está nuestro personaje. Sin antes, recordemos. Mira. Lo que tenemos que hacer ahora es en cada capa que ya pusimos, a cada una, tenemos que oprimir la tecla F8. Buscan la tecla F8 en su teclado. Le damos y nos va a volver a salir el símbolo. Digamos, le va a poner mechón. Tenemos que volver símbolo cada una de las imágenes. Esto lo pueden, no sé, organizar por nombres. Digamos, esta es los ojos. Estos son los ojos. O si no, pues si van muy apuraditos y no le van a pasar a nadie el FLA. O sea, pues pueden hacer esto. Así pues se demoran menos. Lo importante es que cada parte tenga su propio símbolo. Porque ahorita vamos a utilizar interpolación. Para poderlo animar más rápido. Si ustedes lo quieren hacer fotograma por fotograma, pues... Sí les recomiendo volverlo símbolo, pero... O sea, va a ser más tardado que lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que bueno. Recordar, utilizar nuestra herramienta de transformación. Que es este, como flechita blanquita con un cuadradito. Y le damos a la flecha F5. Uno, dos, tres. Hasta cuando lleguemos a 15. Aquí ya estamos normal. Muy bien. Nos vamos a parar, yo recomiendo, en el fotograma 13. Acá hice, miran este numerito y mueven esta cosita roja. Hasta donde les diga 13. Seleccionan esto acá. Y mantienen el shift. La tecla shift. Hasta este fotograma acá. Pum. Y se nos va a seleccionar todo esto. Después le damos la tecla F6. ¿Qué hicimos acá? Separamos los fotogramas. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a utilizar la interpolación. Este es el pelo. Este es el brazo. Este es el, bueno, el torso. Ok, acá tenemos el torso. ¿Para qué era la herramienta? Vemos acá una pepita, ¿no? Vamos a bajarla. Vamos a bajarla, vamos a bajarla. Hasta acá abajo. Muy bien. Agarramos aquí. Y mira. Esto nos va a ayudar a, digamos, transformar la imagen, digamos, a la dirección que queramos. Porque, o sea, si hubiéramos dejado la pepita por acá, o sea, se nos hace así. Pero si queremos que esto vaya hacia abajo full, entonces lo hacemos así. Muy bien. Entonces, esperemos. Devuelvo todo esto. Con la técnica. Llegamos para devolver todo. Utilizo control Z. Listo. Entonces recuerden. Agarran la pepita, la bajan. Bajan un poquito esto, no mucho, para que no sea tan exagerado. Abren un poquito aquí. Y recuerden. No se les vaya a olvidar. Agarran otra es la pepita y la llevan al lugar donde estaba. Aquí ya se puso donde es. A donde ustedes se van a dar cuenta. Aquí en el medio. ¿Por qué? Porque cuando le vayamos a aplicar la interpolación, el spray lo que va a hacer es que se va a bloquear y se va a hacer una cosa muy fea. Entonces no creemos eso. Ok. Ahora pues vamos a señalar las capas donde está todo lo que es la cabeza y los ojos. Entonces seleccionamos estas capas. Yo agarro con la tecla control y el click para, digamos, separarla. Así. Ya agarré lo que es el pelo, ojos, cara y los mechones. Entonces lo bajamos un poquito. Así. Muy bien. Agarro los ojos y los bajo un poquito. Ahí. Y pues por último, esto de acá son el brazo y la mano. Lo bajamos un poquito. Como acá. Y movemos un poquito la mano. Muy bien. Ahí está. Agarramos lo que les dije. Mantienen oprimido Shift. Desde este fotograma. Hasta este acá. Le dan click derecho. Y acá donde dice interpolación clásica. Entonces así más o menos nos quedaría. Y pues, o sea, ya está animado, ¿no? El problema. Está muy tieso. Está muy tieso esto. Y pues, o sea, está bien animado, sí. Pero está muy tieso. Entonces para que sea como un poquito más dinámico. Un poquito más, ¿cómo le digo? Más animado de lo que ya está. Vamos acá. Volvemos a seleccionar todo esto. Y vamos a propiedades. Y donde dice acá interpolación. Donde dice classic. Le damos click. Y vamos a esta de acá. Y le... Ya que le damos acá. Le damos esta de aquí. Back. Y le damos enter. No se nota mucho que haya cambiado algo. Pero cuando le damos así. Miren. Ya se nota más animadito. Se nota como una especie de rebote. Así que eso era lo que queríamos. Después en otro video muestro. Cómo hacer, digamos, todas las poses. Porque tiene que haber una pose hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Para lo que vamos a hacer ahorita. Así que bueno. Guardamos el proyecto. Aquí vamos a guardar el FLA. En la carpeta de nuestro personaje. Y vamos a acá donde pusimos el IDLE. El IDLE. Le damos click derecho aquí. Y le damos generar hoja de sprite. Aquí abajo. Aquí pues seleccionamos. Bueno, esto es otro proyecto que tenía antes. Seleccionamos pues donde habíamos guardado nuestro personaje. Aquí. Y le damos exportar. Muy bien. Ya pues si vamos a la carpeta. Se nos generó esto. Esta imagen. Todo esto es el sprite. Todo esto es la animación. Aproximadamente acá hay. 3, 6, 6. 15 fotogramas. Pero bien animados. Y pues tenemos esto. Muy bien. Podemos cerrar el programa. Bien. Pues esto es un paso adicional. Así es como hago mis sprites. Pero como los meto dentro del juego. Dentro del FNF. El Fragment Funkin. Bueno. Le damos pues a copiar a esto. En la descripción. Les voy a dejar lo que es. El Seiken Gin. O sea. Es como. Un cosito que les va a ayudar mucho. Para hacer sus propios mods. Entonces bueno. Cuando lo descarguen. Y los traigan. Van acá a la carpeta de mods. Imágenes. Images. Y pues obviamente no van a tener. Toda esa locura. O sea. Todo esto lo estoy haciendo yo mismo. Vamos a lo que es. Characters. Y pues. Pegamos esto aquí. Aquí se nos va a copiar. Se nos va a pegar. Nuestro personaje. Recuerden el nombre. Siempre. Vamos acá. A no. Se lo que un poco. Lo que es la parte. Bueno. Aquí pues. En el menú principal. Pues oprimo la tecla 7. Vamos a lo que es. El Character Editor. El Editor de Personajes. Y pues. No sé. Agarramos algo de base. Como por ejemplo. O sea. Yo ya va. Ustedes pueden agarrar. No sé. Personas que ya tengan. Aquí por defecto. El boyfriend. Recuerden. O sea. No recomiendo agarrarlo. Si no sería. Al papá. Para que tengan pues. Las poses. A ver dónde estaba. Bueno. Igual no importa. Voy a agarrar un personaje. Como de molde. Ok. Y pues vamos a agarrar. El nombre del archivo. Que era Nia. Le damos a. Rerob image. Y listo. Aquí pues. No le voy a cuadrar. Lo que son las poses. Pero si el idle. El inactivo. Le damos acá. Le quitamos esto. Y le damos. Aire. Nia. Ahí. Listo. A ver si. Miren. Ahí está el idle. Esperen. Pues aquí le voy a subir un poquito el fotogramas. Para que se vea mejor. A ver. Vamos. Listo. Ahí está. Después le damos a save. Esto pues. Les va a llevar como a descargas. Pero ustedes tienen que buscar. La carpeta donde. Donde dejaron el juego. Entran. En mods. Y en characters. Lo dejan caer acá. Aunque. Lo voy a decir que no. Y lo voy a poner como. Un. No personajes. Esperen. Mira. Listo. Vamos a guardar. Y ya. A ver. Lo voy a probar. Ponme una cancioncita por acá. Y pues ya terminaríamos. A ver. Agarramos. A ver. En oponente Buscamos pues el personaje Acá Ahí ya se debe haber cambiado Ahí está Después le pongo las Voces porque a ver Cuando vaya a oprimir una tecla Se va a bugar feo Entonces listo Eso era todo el tutorial Gracias por ver Y pues bueno Nos vemos en otro video En otro tutorial de Como hacer musitos acá Así que bueno, nos vemos Y gracias por ver, chao